Pero no sé quién soy, dónde estoy, qué soy, qué soy, nadie podría entender lo que soy. Eres un idiota, claro que nadie podría, ningún ser humano puede descifrarte. La única persona en este mundo que puede sanarte y entenderte eres tú. Por eso necesitas cuidarte a ti mismo. Ustedes me juran todo eso, pero ese no soy yo, no me conozco, ¿cómo me hago responsable de mí? Eres muy ansiosa. ¿Tienes miedo? Miedo a todos los que te rodean, miedo al ambiente que te rodea. Pero lo que te rodea no permanecerá por siempre. El tiempo más y lo que más se detiene. Tú no es de ellos, no es de nosotros. Y un beso. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Empezamos! CC por Antarctica Films Argentina